¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore de los mamabichos. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Que nos pilla el toro! Como siempre con retraso con los vídeos. Pero, como siempre decimos, lo primero, lo primero, ¿dónde está el cagadero? Y lo primero es el trabajo y la casa. Que es lo importante. Como ya sabéis, me he mudado. Y primero hay que hacer todo lo del piso y todo esto entero antes de las cosas. Y en cuanto a tiempo tengo un poco de tiempo libre e intento grabarlo. Sé que va tarde ya, pero hoy grabaré dos episodios del sábado pasado. No este sábado, sino del pasado. Y el del miércoles creo que fue. El del martes. Miercoles, miercoles, coño. Que no me dio tiempo tampoco. Vale, ya le hemos dado de comer. Vale, vale, vale. Venimos aquí. Este ya está casi, ¿no? Esto solo le falta... Esto solo le falta... Allá. Esto eran cuatro. Esto le falta... A ver qué le falta. Vale. No le falta nada. Solo le falta poner las slabs encima para que no salgan... Por una altura más, me parece. Y luego las slabs encima para que no hagan... Les ponen bichos. Ok. Vale. Vamos. Pues tengo que ir a por cristal. Tengo que ir a por cristal. Y eso significa... Ir al desierto que hay ahí enfrente. Chanchón. Pero vamos a hacer... Unas palitas, ¿qué te parece? Mira, esto mismo de aquí. Vamos a hacernos... Bueno, espérate. Primero vamos a hacernos palitos. Palitos. Y dale con los mensajes de que hay... Madre mía, qué pesado eres. Vamos, cuatro palas. Vale, venga. Vámonos. Llevo comida, sí. Llevo esta opción de poder hacer comida. De puta madre. Estoy por hacerme... Un barco... Que yo no me lo haría. Porque de aquí se ve. Mira, vamos a hacernos el barco. Dormimos. Me hago el barco. Duermo... Y nos vamos para llevar. Venga. Vamos a hacernos el barco. El barco de chanquetín. No, no, no moverán. El barco de chanquetín. No, no moverán. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. No, no moverán. Vamos a coger el barco. Ok. Vamos allá. Vamos a dormir. Que a ver si nos deja. Y nos vamos para allá. Vamos a llegar... A la zona de... De desierto. Que hay allí. Para ir cogiendo... Es que necesito mucho, 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 mucho... Eh... Arena, coño. Era el desierto, hostia. ¿Es una isla eso? ¿De arena, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Hielo? Tierra. Ahí, arena. Hola. Vale. Pues nada. Aplanar se ha dicho. El aplanar... Aquí se necesita a Manolo... A Noe, a Luis y al señor Pomadas con sus máquinas de construcción. ¿Me está apareciendo ver hielo allá atrás? ¿O son imaginaciones mías? ¿Dónde va? ¡Anima! ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? ¡Anima! ¡De billota! Vamos a coger toda la arena en esta. A ver, aquí. ¿Dónde va? No sé si está cerca. En verdad, tío. Lo que pasa es que... Ponte a nadar, ¿sabes? No ves lo que tardas. Es lo que te digo. Allí estoy viendo hielo que me puede ir, vamos, de escándalo. Porque si puedo hacer una pequeña granja de hielo, ahí... Madre mía. Lo que pasa es que necesito un pico con toque de seda. Y he empezado a ver los transportes por el Nether. Vale, venga. Un poquito más, ¿no? Edito. La cantidad de industriales. Vale, venga. Vale, venga. Se están llevando los... Los pulpos se están llevando mi... De esto. Lo estoy viendo. Mi canoa. Voy a nadar aquí con Wilson. Pues se ve, tío, ¿eh? Mira. Se ve de aquí la granja... ¡Iy! Que se lo digo. Se ve la mega construcción. Y el otro apartado. El otro se llama un conversor. Lo voy a dejar ahí. Como no he dicho todavía lo que es, lo que estoy haciendo. Y lo bueno es que esto lo haces tú normalmente. Y lo haces... Lo haces en un episodio para otro. Lo que pasa es que aquí llevo ya dos o tres episodios. De cuarenta minutos y todavía estamos ahí como estamos. Vamos, que esto es la arena que pueda. Y vamos a explorar un poquito eso de ahí. Venga, vamos, 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 vamos. Vale, ya he hecho un par ahí. La persona. Con los burejos. Coloburejo Vale, perfecto Venga, vamos a coger un poquito todo esto de aquí ya Vamos a coger hasta esa de ahí Vamos a dejarlo llanito, llanito, llanito ¡No, ese no! ¡Animal! ¡Ese no! ¿Dónde lo leí? No me acuerdo dónde lo leí Pero está viendo que una compañía está haciendo para Minecraft la historia Minecraft con historia, tío No decían nada del otro mundo, ¿no? No decían ni si iba a ser gratuito, si iba a venir ya con el juego, si es algo aparte No decían nada, solo decían que Minecraft, estaban en una compañía trabajando en hacer la historia de Minecraft Que van a ser como una especie de capítulos o no sé cómo cojones lo van a hacer Si estamos con el hielo aquí Perfecto, de puta madre, tío No sé, no tengo ni idea cómo va a ser, si va a venir en tus cuentas, en futuras actualizaciones No tengo absolutamente ni idea Sé que lo he visto, que una compañía lo estaba haciendo Lo cual me alegra Porque es más contenido en Minecraft Para mí Minecraft, la historia es, te la inventas tú mismo Que es lo grande que tiene Minecraft Que tú mismo te creas tu historia, te haces tú lo que te salga de los cojones Y supongo, lo que digo, a lo mejor viene con la misma cuenta que ya tenemos O viene por separado Espero que no venga por separado, porque me parecería muy feo Me cago, me cago, me cago, me cago Que estaba frenando y no frenaba Me parecería muy feo por parte de De la compañía que Que nos lo intentara enchufar Por otro lado, ¿no? Aunque no sé qué compañía, ahora ya lo tienes No sé si Microsoft al final lo compró No lo compró, no tengo ni idea La verdad que no tengo ni idea Qué pasó al final Pues bueno, eso es lo que leí Espero que Que al menos Algo bonito e interesante No cagan la primera marranada Que haga y ala, venga No, no, eso no Que lo dejen un poco a la altura Eso es lo único que pido yo Que esté a la altura Y poco más Espero que esté Yo creo que va a estar muy bien Creo que se llamaba Minecraft Story No sé qué El apartado ese No sé qué Ojalá venga incluido Al menos para que respeten a la gente Que tiene Minecraft ya desde hace años Y a todos aquellos que se hagan nueva cuenta O sea, compren el nuevo juego o algo Yo qué sé qué Se lo enchufen por ahí Yo qué sé No sé ¿Cómo lo veis vosotros? Vamos a casa Nada, no creo que no quería Cacho de ti, merda Filio de la gran troñana No, tirastele años Para ir a casa Pegando a botes así Lo bueno Vale Ahora lo jodido va a ser que cuando venga por aquí con la barca Tengo que poner algún faro o algo ahí Porque si no me lo voy a comer entero Tengo que hacer un faro o algo Te haré la surse, tío Hombre, se podía hacer Un faro Lo que pasa que Sí, se podía hacer Sí, 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 sí Yo creo que sí Lo que se podría Tendría que hacer es Poder Por ejemplo Algo sería muy chulo Para muchas cosas Sería direccionar los Los bacon Imagínate pones un bacon Que de hace para arriba Y pones algo opaco Y que rebote hacia un lado Entonces ahí lo pones Que rebote Y luego haces que gire Lo que sea Y así haces como un círculo, ¿no? Yo que sé Sería muy chulo O por ejemplo Que pongas así Y hagas unas de luz ¿No? Y yo que sé Un coche Y le hagas luces Por decirte algo, ¿no? A luces relativamente, ¿no? Pero sí molaría poder Rediccionarlo Porque yo pongo Yo pongo por ejemplo Un haz de luz Hacia el norte En todo entero Y voy sobre la luz Del bacon Andando Y luego para volver a casa Sería mucho más fácil Y sencillo Son cosas que me se aburran Aquí a la ¿Cómo se nota? El tipo de gama Que tengo en una televisión O otra Lo estoy viendo ahora las dos En una parece que todavía es de día Y en una casi parece de noche Es brutal, tío No sé cómo lo estaréis viendo vosotros Pero una pantalla Casi es de noche Y la otra está empezando A anochecer ahora Ahí ya vemos la luna Luna lunera ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porque ya no vivo Tiro, tito, tatito, tiro Tarearirarirorarirorarirom Amenazaba tormenta Esqueleto y te muere No me voy en esta zona Pero luego quitaré las antorchas Y tener toda esta zona iluminada Me va a ir muy bien ¿Pero qué me estás contando, tío? Es que no, 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 no No lo entiendo No entiendo qué coño haces tú Ahí dentro de mi casa Vamos a ver Sí, tú, tú Mamón Como diría Noets Así lo puedo sacar, tío No petes, cabrón No petes Mamón Es que no entiendo De dónde cojones Saldrán estos creepers Son como el Mago Pop Hacen cosas increíbles Vamos a ver Vamos a hacer 64 Una, 4 stacks Voy a poner 4 stacks, va Va de aquí, para aquí, para aquí Vale, 4 stacks Caguen Caguen Mira, ya que estamos aquí Vamos a jugárnosla A ver si caen más albis Va Lo que más me interesa poner Es Abajo En la zona aquella Vale Yo que sé Lo ponemos transparente O de algún color en especie Naranja 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 no Naranja lo vamos a guardar para otra cosa Amarillo Venga, amarillo Mira Girasoles Ole, ole, ole Un girasol con faroles 3 Vale, eso 9 Eh, 9 Oh Yo también Las matemáticas Los míos, eh Ajá Tito, ti Tito, ti Tito, ti Tito, ti Vale Esto aquí 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 Así Mira que chulo queda Bien Y aquí también, ¿no? Sí, vamos a poner amarillo todo Vale Qué bonito, qué bonito, qué bonito Vamos a hacer un par de cositas más Y vamos a ponerle suelo Vamos a ponerle suelo, ¿no? No lo vamos a dejar ahí de cualquier manera A ver Le ponemos de este mismo Acacia Che Mismamente Vale Vale Sobra No le va a dar para tanto Aquí Vamos, quillo Que no sobre el cristal Da igual Lo dije Lo vamos a hacer de una manera Y luego cuando acabemos Lo haremos de otra De momento De momento va a ir así Vale, vale Vale Vale, perfecto Mira Además Podemos conseguir Más arena Aquí Quitamos todo Y ya tenemos más arena No, me gusta así Mira Vamos a dejar así Esto si le va a cambiar Vale Me gusta como quedaba allí Vale, perfecto Ahora aquí Vamos a poner No podía poner la antorcha aquí Tío Ah, pues tengo Porque aquí tengo esto y ahí, ¿no? Vamos a hacerlo así Tengo este, ¿no? Vale Necesito más cristal No mucho más A ver, ¿cuánto necesitaría? Uno Uno, dos, tres Ahí va Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Once Once, veintiuno 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 Ahí va Veintiuno No sé si me dejará hacer veintiuno No, porque son En ocho Serán veintitrés Vamos a ver No tengo más Tinte Quitaría Toma, mira Como es que ya es el que nos queda todo más por culo No Vale Uf Dos Ocho Vale Pues esto es lo mínimo que podemos hacer Sería gilipollas, tío Uf Dos Voy a sobrar uno Hago así y ya está Mira, más fácil Veinticuatro Vale, veinticuatro No pasa nada Vamos, va Vale Perfecto Lo que voy a haber hecho un poquito más de cosas Y ya tenerlo todo listo casi Pero bueno, yo soy así Lo inteligente a veces Y lo que no me he acordado Peor aún Es que tenía que haber dejado Un lateral libre Aquí Ahí se ha echado ahí Vale, vamos a hacer así Ahora vamos a ir Uy Allí Tataratara Venga y pa' allí Venga pa' acá Venga pa' allí Venga pa' acá Joder, macho Se va a poner un culo Tanto saltar pa' arriba o abajo Vale Tengo palitos Necesito dos puertas de estas Encima se de color naranja Oh, qué chulo Dos puertecitas No, necesito tres Tres para lo que yo quiero No Fuera Insensato Vale, perfecto Vale, ya van tres Vale, tenemos ya Aquello listo A ver Aquí va una Aquí va otra Y me falta una Me cago No tengo aquí Una Una de esto, tío Una mesa de casteo No, tío ¿Qué cojones? Algo Tío He dado más vueltas Al carajo Al carajo Mira Aquí mismo Ala Palito Ahí está Ya está Venga No sé si lo puedo poner aquí Oh, sí, mira Oh, mira Ala No sé si por aquí podrán No, no pueden caer Vale, vale De puta madre De puta madre De puta madre Los domingos por la tarde En televisión De puta madre Tatito Titón Tatito Titotitotitotitotitotit Tatito Titón Ok Con lo cual Ya tenemos Prácticamente preparado El convertidor Ya tenemos el convertidor Tengo cristal aquí Perfecto O sea Tendré cristal Un poquito de todo Qué chulo que hay aquí allí Vacas 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 Quiero vacas 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 Tengo que hacerlo más grande El vaquerío Me fío Del vaquerío Yo me fío No No Mala Vaca mala Vaca mala No, ya es cobarde No lo permitiré No lo permitiré No lo permitiré Venga Adentro Romerales Oh Qué frío hace Leche Vale Tengo que ir a por Tengo que ir a por Más Tengo que ir a por más Ah, sí Hay más Tío Sí, yo me parece que traje más Ahora Ahora Vale Vale Perfecto Ahí va Vale Como tengo cristal Pues lo pongo ya Hombre Vale Tengo cristal Yo porque lo he hecho doble Eso ahí atrás No lo sé ni yo Porque lo he hecho doble O sea que imagínate Ok Cubetiles Cubetiles ricos Aquí tengo cubos No tengo cubos Vaya Cubetiles Voy a hacer un pátino Ya está Vamos, va Voy a dejar mierda aquí Porque llevo encima ya De todas las cosas Vale Cristal Aquí Aquí Dejo Aquí Esto lo dejo aquí mismo Queda por aquí Por aquí Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto Vamos a dejarlo Aquí Esto por aquí Hostia Cuántos filetes Tengo, ¿no? Vamos, va A coger Un poquito De lava Que vamos a tener que dar Dos o tres viajes ¿Quién se está muriendo? Porque os murí No es un murai No es un murai Que yo quiero ¿Tú sabes a dónde tengo la lava? Hmm Aquí debería tener ¡Jo! Digo, aquí debería tener ¡Zasca! Vamos a dejarlo abierto Así, eso Y así bajamos Subimos rápido Como estoy tan cansado Porque estoy cansado De subir y bajar De esta manera A saltitos Pues voy a hacer una cosa Como ya estoy cansado Pues lo vamos a arreglar Se acabó Lo que se daba Sin plan Es que es saltito A saltito Tío, hostias Vamos ¡Op! Yo cojo Vivo del cidito Fíjate, fíjate, fíjate Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno, en esta manera no Pero con otra sí la quiero hacer La jungla no Bueno, de esta misma Al carajo Esto que Es que era de roble Tronco de roble Al carajo 24 Yo creo que con esto Ya va Más que de sobra ¿Cómo la tengo que bajar otra vez? Lo que voy a hacer es Vengo aquí Para el próximo momento Traerse La piedra La piedra La tengo aquí, ¿no? Sí, creo que sí Vale, sí la tengo Y queda así Oh, qué rico Queda en movimiento Que es lo que me gusta Que se escuche movimiento de lava Queda más bonito Más real Como si estuviera cayendo Más lava por ahí Ya estamos Ya estamos Ya estamos Con las tonterías Venga Venga Vamos Vamos Mierda Si Si es lo que digo yo Vamos Venga Toma Vale Ahí va Venga Zaska 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 tiene que caer En cualquier momento Parece que me voy a quedar corto Un chipilla Y lo peor de todo No es eso Lo peor de todo Es que ahora No podré subir Queda con la leche Bueno, vamos a que la lava Y ahora la arreglamos Necesitar ¿Cuántas escaleras más? ¿Cuántas escaleras más? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Oh Que gustazo Que gustazo Que maravilla Vale Trece Le dan cuatro Cuatro Otras cuatro Ocho Otras cuatro Doce Y otras cuatro Dieciséis Me van a sobrar ahora Pero bueno No pasa nada Vamos ahí Haciendo muy walker Cuando hagamos el bluff O algo Ahí va Ahí 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 Y ahí Perfecto Tenemos las Oh Oh Idiota Idiota No has puesto los cubos Jamelgo Que no he puesto los cubos Vale Vale Ponemos esto Dos Y ya lo cerramos ahora Uno ya me vale Pero me voy a traer dos Y así ya dejo uno guardado Pues si las moscas Que nunca se sabe Por eso si las moscas Siempre pillan Me da mucha pena Sobre todo Cuando la gente las mata Ellos no intentan Hacerte daño Ni nada Solo les gusta Sospechar Son unas ganas Incomprendidas Que no la entendéis No la entendéis Ellas Nunca harían eso Y te aguantan Todas tus mierdas Ella no la haría Vale Venga Vamos a poner el cubo Está aquí Que se hace de noche Si es que de verdad Se hace de noche Para abajo Vale Perfecto Lo ponemos aquí Y aquí ya está Vale Ahí está Ay que bonito Tío Que bonito Que bonito Si señor Si señor Que maravilla Que gozo En un pozo Ok Así molaría Tenerlo listo Esas cosillas Y tal Eso es cosillas De nada Venga Vamos Bien Y ahora quedaría esto Como no me da para Hacer esto Mira Quería poner un tipo de lámpara Bastante chulo Creo que lo he utilizado En alguna Si no lo he utilizado En alguna serie Lo he utilizado En algún server Y son luces Escondidas Están muy chulas Vale Vale Perfecto Vamos a poner el suelo De roble jungla De roble jungla ¡Ojo! Si lo malo Es que yo he picado O sea Yo he talado El árbol de jungla Yo soy tan inteligente Me he pirado Como Como aquí Que no quiera la cosa Y he perdido Todos los brotes De roble jungla De árbol de jungla O sea ¡Oren mis cojones! En Ambivar Y ahora ¿Qué será de mí? Lo tengo aquí Roble oscuro Roble de acacia ¿Ves? De puta madre De puta madre De puta madre De puta madre Bien Ahora Solucionado Y como necesito también Un poquito más De piedra De esta De puta madre Me viene a picar Todo esto Me viene de puta madre Ahora la pondré Y aunque sea algo Sale Bueno Tengo más picada Por eso Me parece Bien Perfecto Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hostia Más justo imposible Más justo imposible Tío Vale Esto tiene Otro cante Ya Ahora Vamos a dormir Vamos a ver Las vaquitas Cómo van Yo tengo las manos Congeladas A ver si lo he metido aquí Sí No hay nadie ¿No? ¿Eh? Tú estás condenado A muerte Corre, corre, corre Insesata Tomas por culo Vamos Vaquitas ¿No queréis más? ¿Qué cojones? Se lo han comido Y están saliendo Verdes Cosas verdes Hay más grandes Que pequeñas Con lo cual Una generación Va a ser exterminada Y esta va a ser Lo que el amor Se llevó Todas ¿Qué pasa? Que es la marginada Pobre Y esta también ¿No? Son marginadas Menuda Menuda Vaga Este hecha Bueno Tenemos 13 de piel Más 6 Igual a libros La caña de azúcar Igual a madera Igual a estanterías Eh, gira Bicho Vale Voy a poner Mira Una más Y al carajo Ahora 3 Son 21 Que es un montón Pero bueno Al menos tengo 19 Que son 21 libros Que ahora si voy a necesitar Madera A punta pala Tengo esta Traca Son 7 Mira Justo Ahora 7 estanterías más Eso es Casi todo ya ¿No? 2 1 2 1 1 1 Faltan 3 más Tío A ver si crecen esas vaquitas Y ya tenemos Encantamiento O sea Acá tope Suerte 2 Irrompibilidad 2 Y Eficiencia 1 Eh Cobarde Vale, vale, vale Pues nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado El episodio de hoy Un episodio doble Otra vez Lo siento Pero La única manera Que tengo De hacerlo bien Ya que si No se me acumulan Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego No se ve